Ahorita vamos a pasar aquí abajo para ver un acuerdo. Ahorita vamos a pasar aquí abajo. Ahorita vamos a pasar aquí abajo. Sin miedo a la quebrada, por horas de placer. Y ahí te conocí, descalza y arreglada. El sol en tu mirada, con las ganas de vivir. Cada día que me acuerdo de las penas, cada noche que pasamos en la arena. Se me hace más difícil olvidarme de la escena que pintaron tus caderas en la arena. La macarena, es la manera que se mueve la marea. Las palmeras son la única bandera, que no dejan que se pierda lo que era. Acá, 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 donde la vida sabe mejor. Acá, 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 bailándose es el amor. Acá, 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 esperanza en el corazón. Acá, 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 acá. Acá, 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 acá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!